Eligante, digamos, de formato de tener así con todos lados y también se acuerda que la cámara acá está pasando en vivo este momento así que vamos a tratar de ver un poco a todos Yo no voy a explicar nada que Lucita no ha explicado ya Tal vez voy a tratar de entrar en algunos detalles sobre algunos puntos y eso sobre todo en torno al qué hacemos porque ese siempre es el nudo maldicio Podemos hablar, y creo que es muy importante, seguimos hablando de cómo la deuda y el acuerdo del fondo nos afecta en el día a día porque siempre parece una cosa muy lejana, ¿no? por más grave que sentimos las consecuencias pero uno piensa, desde la cosa más chiquita digamos que me fui esta mañana a comprar un litro de leche ¿Cuánto cuesta un litro de leche hoy? más de 200 pesos en el chino de mi barrio ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, tiene que ver con ese acuerdo con el fondo monetario que entre otras cosas exige que Argentina exporta más entonces eso significa que la leche, los productos lácteos digamos la tierra que se interesa para esas producciones y se dedica a eso y eso encarece como nuestro costo de vida la inflación tiene ese componente muy fuerte como dice el acuerdo con el fondo monetario es inflacionario por muchos motivos y eso es uno y cuando compro ese sachet de leche a 200 pesos por ponerle así más o menos barato tengo que recordar que también estoy pagando cuánto? 21% de impuesto o sea, una parte de eso va directamente al fisco y esa plata que va directamente al fisco también va bastante rápidamente al fondo monetario a los demás prestamistas o sea, esa es otra manera cada vez que vamos al mercado a comprar algo a tener presente aquí estamos pagando una deuda ¿Por qué dice? ¿Vos lo pediste? Yo no lo pedí o sea, es una deuda que no fue consultada en ningún momento es una deuda que todavía hoy estamos pagando deuda que se empezó a acumular, por ejemplo, delante de la dictadura militar estamos pagando deuda, como bien lo explicó Lucita que los amigos de Macri y Macri también, digamos, contrataron ya ante su gobierno y efectivamente cuando vieron que nadie más le prestaba al Estado no se podía seguir pagando los intereses sobre esa deuda entonces vino el fondo monetario y le ofreció un préstamo al gobierno de Macri para que, efectivamente, para los intereses, los amigos de Macri dijo, perfecto, no hay ningún problema además Trump aseguró que no solamente el préstamo más grande de la historia del fondo monetario sino además el préstamo del fondo monetario que se aprobó en tiempo más corto o sea, nadie preguntó nada como el precórdio cita, ya está muy establecido hasta el propio presidente Alberto Fernández ha ido a tribunales argentinos y ha planteado una querella, una denuncia contra Macri y sus funcionarios por ese proceso de endeudamiento ilegítimo el nombre muestra que nosotros seguimos pagando o sea, aquí tenemos muchos motivos para pensar que esa deuda no la tendríamos que seguir pagando pero ¿cómo hacemos esto? obviamente no tenemos control sobre esa posibilidad eso es lo que estamos tratando de hacer construir esa fuerza construir esa posibilidad de controlar las decisiones que efectivamente impactan a diario en nuestra posibilidad de una vida digna de eso se trata ni más ni menos y frente a la deuda decimos ¿qué hacer? efectivamente, como dice Lucite digamos, pronto vamos a encontrarnos en una crisis peor que la crisis en la cual encontramos ahora y es interesante, las crisis de deuda ¿qué son? son momentos en cuando los prestamistas no pueden cobrar o se encuentran con dificultades para cobrar o sea, la crisis de deuda no se entiende porque nosotros no podemos comer o porque no hay trabajo esa no es una crisis de deuda es una crisis nuestra ¿qué soy yo? pero la crisis de deuda se define en los grandes medios en el Fondo Monetario en todos lados un momento cuando los prestamistas tienen problemas para cobrar entonces nosotros podemos ver que lo que nosotros queremos hacer es provocar una enorme crisis de esa deuda de esa posibilidad de cobrar y no cuenta entonces es difícil pero tenemos muchas herramientas que podemos sentar un día uno de ellos de lo fundamental es la unidad de nuestras fuerzas si no logramos avanzar en esa unidad en esa articulación de luchas todos sabemos cuál es el costo todo es más difícil pero bueno esa unidad sabemos que también es difícil pero vamos a seguir apostando y saludamos especialmente digamos esta actividad aquí en Lomas esta construcción de una autoconvocatoria aquí en el sur como un paso importante en esa construcción ya tenemos el desafío en todas nuestras comunidades esa unidad también tiene bases muy interesantes y muy útiles que lamentablemente ningún gobierno ningún gobierno después de la dictadura ha aprovechado para los años uno de ellos tiene que ver no solamente con la ilegitimidad de la deuda sino con su profunda ilegalidad ya tenemos las denuncias que el propio gobierno ha puesto en general de San Cristino lo que Lucita mencionó está además reconocido que el acuerdo con el Fondo Monetario no cumplió con las leyes argentinas ni con el estatuto del Fondo Monetario y ninguno de estos acuerdos ninguno de estos procesos de endeudamiento de la Argentina ha cumplido con leyes muy importantes que son obligaciones también de cualquier gobierno argentino de todo el Estado que son los tratados en materia de derechos humanos por ejemplo que dicen unánimamente que la prioridad de todo gobierno tiene que cumplir con los derechos de la población y de qué derechos estamos hablando derecho a la vivienda a la educación a la salud al agua a la alimentación o sea los básicos bueno esta es la obligación prioritaria y todo y cada gobierno tiene la posibilidad de invocar esas obligaciones frente a la presión de los prestanitos también sabemos y esto nosotros mismos en el último mes desde la auto-convocatoria hemos sumado a un pedido de nulidad de los puertos con el fondo monetario o sea todos sabemos cuáles son los límites del poder judicial argentino son límites muy parecidos a los límites que también tiene el Parlamento el Congreso argentino no lo vemos tomando decisiones exactamente a favor nuestro más bien lo vemos como un medio corriendo para el otro lado pero son lugares escenarios donde también entendemos que tenemos posibilidades de avanzar luchas y eso nos ayude también a buscar alianzas a buscar otras organizaciones y plantear lo que son nuestros derechos porque el derecho a la vida el derecho a una vida digna siempre va a tener prioridad sobre el pago a cualquier prestamiento por más no tiene orden que parece tener sus papeles y la mayoría no tiene mucho orden en sus papeles esta es una realidad que hemos visto en Argentina por todas las investigaciones que se ha hecho hace unos años atrás hace unos 10 años atrás también se hizo una auditoría en Ecuador una auditoría promovida desde los movimientos sociales desde las organizaciones de los pueblos originarios una auditoría de todos los papeles para ver los orígenes de esa deuda cuando es legítimo que efectivamente era y también para ver muy importante los usos de esa deuda y en Ecuador como aquí se le guía digamos se veía que esa deuda también se utilizó para pagar otras deudas anteriores se utilizó para avanzar un modelo extractivista que ponía todos nuestros territorios nuestros bienes comunes nuestros bienes naturales nuestros cuerpos al servicio de ese modelo de extracción y de extracción tuvimos que atar y esa auditoría es lo que necesitamos y tenemos también otros elementos en cuanto ya hizo referencia y vamos a hacer digamos un cartel o algo aquí el juicio popular que hicimos hace dos años a la deuda y al fondo monetario que efectivamente tenemos una jueza aquí de ese juicio popular y también tenemos la defensora popular o oficio como se dice de oficio porque digamos hizo un trabajo extraordinario para explicarnos en las palabras que utiliza los prestadistas todos los días para explicarnos por qué tenemos que pagar pero bueno una defensora de oficio qué dice este juicio popular que como Eduardo ya explicó entre otros tiene los testimonios de más de 100 organizaciones populares argentinas explicando cómo la deuda y los acuerdos con el fondo monetario impactan en nuestras vidas pero también llega a la conclusión efectivamente que esta deuda estos acuerdos realmente producen un genocidio un ecocidio o goteo que son verdaderos crímenes económicos de deshumanidad y de desahunilidad o sea no estamos frente a una deuda que hay que honrar estamos ante una deuda absolutamente deshonorable que nosotros no tenemos por qué pagar en el fallo del juicio popular los jueces también llegaron a la conclusión de que esta deuda por todas sus irregularidades por ser efectivamente criminal es una deuda nula una deuda nula de nulidad absoluta lo cual parece es el máximo y el colmo de todas las nulidades de la nulidad absoluta y eso quiere decir que nosotros frente a las consecuencias frente a ese presupuesto que se está discutiendo en este momento en el Congreso y la única cosa que no discute es que el único rubro del presupuesto perdón hay todo un rubro del presupuesto que incrementan que aumentan su asignación lo primero es el servicio de la deuda y el segundo como Eduardo dijo es seguridad o sea más pagamos más vamos a pagar más reflexión menos comida menos educación menos salud bueno esto en palabras del juicio popular la deuda y el conmo militario significa que nosotros tenemos derecho absoluto como pueblo como país a desconocer esta deuda y este costo y esto es el camino que tenemos que andar en todos los escenarios posibles buscando la mayor unidad posible y quiero señalar como cerrando este que esta unidad que perfectamente puede ser la unidad del pueblo acreedor porque muchos movilizamos en muchos momentos ¿no? cambiando que la deuda la verdadera deuda es con los pueblos y con la naturaleza ¿por qué? porque es así así se explica digamos con toda claridad en el juicio popular y lo conocemos bueno eso significa en cierto sentido que somos nosotros desacredadores y la alianza de los pueblos acreedores es lo que nos va a dar mucho más fuerza en esta pelea que sin duda es muy desigual pero esta alianza de pueblos acreedores también nos abre la puerta a abrir y buscar fortalecer la unidad con otros pueblos sobre todo de nuestra América Latina de nuestro Caribe que en este momento están peleando contra el mismo sistema del deudamiento franguero los mismos controles la misma dominación que eso explica hoy en Haití por ejemplo hace seis semanas ya el pueblo está en las calles la bota que rebasó el vaso fue un incremento desde el precio de los combustibles requerido por el Fondo Monetario que dijo que igual como dicen en la Argentina no se puede haber más subsidios entonces con el precio de combustibles aumentó de un día para otro 128% sobre una población ya viviendo en la miseria y están reclamando no solamente que se desactive ese aumento y toda la caretía de la vida sino fundamentalmente que se vaya un gobierno que quema absolutamente legítimo no elegido por nadie por menos haitiano y que no vengan ahora tropas militares de Estados Unidos de Canadá y ojalá tampoco de ningún país de América Latina porque lamentablemente en los últimos años Argentina como muchos países también ha participado con tropas militares con policía ocupando Haití para enseñarle cómo respetar los derechos humanos así que yo termino ahí con la esperanza que a partir de actividades como estas fortaleciendo nuestro conocimiento fortaleciendo los lazos entre organizaciones vamos a seguir avanzando buscando y construyendo la fuerza que necesitamos para hacer frente a esta plaga y lo vamos a hacer también uniéndonos con otros pueblos en América Latina en el Caribe y he traído esta noche digamos pensándolo una banderita de Haití una bandera también como una de estas y si le parece cuando terminamos por ahí podemos sacar una foto después de esa bandera para mandar a los compañeros en Haití mandarnos nuestra solidaridad mandarnos nuestra fuerza y decimos que estamos con ellos en esta lucha porque la lucha de ellos es la lucha también nuestra y viceversa muchas gracias aplausos gracias aplausos 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 aplausos